Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas rogando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento desmayar David en una ocasión dijo ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Hombre y mujer de Dios a ti me dirijo en esta ocasión Tú que te encuentras atravesando un momento adverso Donde la fuerza se le agota Y piensas que Dios se olvidó de ti Yo quiero que tú comprendas que donde el hombre no puede llegar Dios llega en las puertas que Dios abre No hay diablo que la cierre Y la Biblia dice Claman los justos y Jehová los oye Así te invito a que te atrevas a gritar Ayúdame Necesito que me vengas a ayudar